Música 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 Que pasante Esto es el único video Tienda de hoy 19 de noviembre Y aquí vamos Es que es muy guapa Pero a mi no me gusta tanto Pero bueno está bien Se llama Shogun Y las guchillas Música Pero bueno quien está viendo en directo Es la tienda de Vicente El Shogun Con sus cuchillas saladas Hoja Oni Está bueno Con el Kabuto Luego la marioneta De sombra Me encanta Que están ahí no puedo hacer Pero Puedo a ver No Voy a enseñar estas Este baile me gusta Está bueno 6 a 6 Ya sé que queréis ver el baile nuevo La dominadora La quiero La escorpión Bueno Este es el baile Me callo Música 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 Bueno Ahora voy a hacer un directo Y espero que os haya gustado Y bueno Os quiero Os quiero Nos vemos en la próxima Adiós Música Música Música